Música Muy buenos días amigos, aquí Tarquiles y aquí estamos en Survival Craft Y bueno, ¿por qué ven esto diferente? Lo que quiero decir es porque he perdido el capítulo anterior Ya que se me crashó el teléfono Y no sé por qué aquí hay un hueco Se me crashó el teléfono y perdí completamente el capítulo De lo que había hecho Y bueno, ¿qué puedo hacer? Pues seguir la serie Lo que hice en el capítulo anterior fue recoger todo lo que tenía en la cueva Y me vine aquí a esta parte Vamos a ver si no oí un oso aquí, que escuché algo Bueno, la cueva queda en esa montaña que está allá frente La que estaba anteriormente Recogí todo y también recogí lo que tenía en la cueva del primer capítulo Y me lo traje para acá Pero ¿qué pasó? Me mataron en el camino y perdí casi todo O sea, lo que quedé fue nada Solamente un poco de cobre Solamente tenía, perdí todo el hierro y todo Entonces, lo que decidí pues hacer esta casa Bueno, ya le había hecho lo que queríamos de las cosas Pero terminé lo que es hacer esta casa pequeña Creo, considero que es pequeña Y me puse a farmear lo que es hierro y todo eso Y es todo lo que he conseguido Bueno, en el capítulo lo que conseguí Sería, pues tengo mucho lo que es azufre Y no tengo tanto hierro Pero tengo 25 Y todavía tengo para cobre Entonces tengo también para fundir Que es lo que quiero hacer Y también tengo para hacer ropa Que eso es lo que necesito ahora Ya que me estoy congelando Y no me gusta para nada Así que vamos a hacer ropa Así, creo que el pantalón ni me... Ah, es que necesito... Creo que... No tengo, no tengo No Y... No, no tengo Tengo que conseguir Vamos a ponerme a ver si esto me ayuda un poco Wow No me enfría No me calienta No, al parecer no Pues guardaré esto Y... Es que necesito lo que es cuerda Vamos a ver Ropa Y lo que tengo es la de leather ¿Ves? Necesito lo que es cuerda Que ahora mismo lo perdí todo Mira, podemos hacer esto Son dos de madera Y dos de leather Vamos a buscarlo Entonces Ah, no es leather No quiero usar el leather ahora Que tengo bien poquito Este Ah, es que no hay zapatos de... De Ford Entonces el casco con que se hace A tres Pues haré unos... Ah, yo creo que tengo zapatos ya Ah, sí, sí Mira, yo tengo zapatos Entonces vamos a hacer tres de... Para hacer lo que es el casco Que es lo que me faltaría Entonces Y buscar cuerda Vamos a dejarlo aquí Entonces necesito lo que es piedra Pero para el parecer solamente tengo dos Mira, aquí tengo bastante maderita Aquí tengo un pico Esto no me voy a usar ahora La carne Sí, necesito carne Comérmela Lo único que tengo ahora mismo Lo que lo perdí Yo tenía bastante carne En el capítulo anterior Lo que pasa es que lo perdí Y pues Hay que continuar Este... Necesito piedra Y más Un poquito de madera Para hacer Palitos Palitos Aquí Ahora sí Y tenemos Suficiente Ok Y como quiera No me atrasa tanto el frío Aunque me faltan unos pantalones Y ya está Los zapatos están a punto de romperse Pero si vengo para aquí Para el frío Sí No me funciona bien Esto Para el frío Creo que sería el leather Pero ahora mismo No estoy tan preparado Para estar atacando a los animales Y bueno Este es el sitio que he escogido Ya que tengo Entre medio de lo que es El invierno Aquí tengo agua Y aquí tengo el desierto Y también La cueva que he dicho Que también estaba buscando En el capítulo anterior Fue esta que tengo aquí afrente Que es Súper gigantesca Y me tuve que salir Ya que iba a morir No tenía comida y todo Y no Morí como dos veces Tratando de salir Ya que no tenía Antorcha Y no veía nada Así que por eso Tampoco he grabado Todo eso Ya que pues Es muy oscuro Y no quiero estar Grabando solamente Un capítulo entero Para Para enseñar una cueva Es bastante gigantesca Cierto es Pero ya luego Se la enseñaré Ahora mismo lo que necesito Es piedra ¿Dónde yo voy? Necesito piedra Vamos a mover la piedra Aquí Vamos a ver ¿Dónde es que está la piedra? Bueno Ahí hay bastante piedra Pero no me quiero mojar Pero voy a tener que mojarme Mira No me mojaré Vamos a ver aquí Pensé que esto era una cueva Pero no No es una cueva Vamos a Oh sí Es una cueva Yo creo que está la cueva Ah sí Yo fui el que la tapé Pero no sabía que salía aquí Mira Aquí tenemos Este para hacer cobre Y la había tapado Para que Cuando se hiciera de noche Que no me entrara Lo que es lobos Ni coyotes Ni oso Ni tigre Ni león Ni nada de eso Por eso la he tapado Pero ya sé Donde hay otra salida O entrada Para la cueva Vamos a sacar el cobre Para no tener que Estar Después Luego buscándolo Aunque tenemos Bastante En lo que sería En nuestra casa Pero Nunca estoy de más Tener más Así que Creo que Ok He sacado Cuánto necesito Creo que Como Cuánto tengo 7 Saco un poco más Aunque Sí 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 Y Creo que con esto Sería suficiente Vamos Aquí Ajá Sí 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 Pero Ahora sí Mira No sé Me puede escapar Eso Entonces En la cueva Mira otro más No he Terminado De minar la cueva No sé si Habrá diamantes Pero por lo menos Lo que he visto Lo poco que he visto O sea Por la poca luz Que tiene No vi diamantes Pero Luego Entraré Y lo grabaré Para que ustedes Vean que Es bastante grande Pero necesito Necesito conseguir Lo que es Quartz Para hacer Las antorchas Porque ahora mismo No tengo nada He perdido todo Así que Es como si Estuviera empezando De nuevo Literal Entonces También está buscando Lo que es semilla Para Pues hacer la ropa Para calentarme Ya que la que tengo Ahora mismo Esto más bien Parece que Protege más Aunque lo dice Creo que la ropa Lo dice No me acuerdo Donde lo dice Ah Lo dice En el Aquí en la Recipedia Mira Vamos a ver Aquí la descripción Creo que era Aquí Y ahí Dice El porciento De protección Cada uno Tiene Una cantidad Bueno Porque no Ahora sí Cada uno Tiene una cantidad Pero ahora mismo Con esto Creo que Estoy protegido Supongo yo Pero Con esto No se puede Mezclar Lo que es La armadura De palito Este me da Si este me da Carne Me dio Me dio Me dio Pensé que no me atacaba Pero me dio Mira aquí Venga acá Y ese Lo ataco ya mismo Creo que este me da carne Y o leather O full Una de las dos No me acuerdo ahora mismo Vamos a ver Full Necesito más leather Porque el leather es mejor Creo yo Porque el leather No me recuerdo ahora mismo Este corre muy duro No me podré alcanzar Entonces Ok Y me estoy congelando Por eso es que no me gusta Estar muy cerca de la nieve Vamos a salir hacia acá Porque si nos congelamos O espero que Se me ponga todas las batallas Como si estuviera congelado Me empieza a quitar vida Y no es muy saludable para mi Vamos a hacer una mesa ¿Qué es esto? Aquí Una mesa de crafteo ¿De dónde está? Ponemos aquí Y Entonces necesito Lo que es la hacha Para tener un poco más de Aquí y aquí De madera Y Un machete Porque esto se me va a romper Ya Entonces Boto esto aquí Creo que aquí es suficiente Ahora Creo que ya está oscureciendo Es que oscurece súper rápido Ese es el problema Es 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 más difícil Y es bueno Pero oscurece muy rápido Y gracias a eso He muerto A algunas veces Mira Vamos a matarlo ¿Qué me miras? Vente Vente Vino a defenderla O defenderlo Su esposa Esposa Vente Más muere Se me ha escapado Ok Ahí hay más Creo que esto solamente me da Uno Más que uno Bueno Si, si uno Porque ya Anteriormente ¿Dónde viene? ¿Dónde tú vienes? Venga Y hay una Antorcha Y ya supongo que yo he entrado ahí Entonces Ahora no me recuerdo Porque yo tengo una Antorcha ahí Pero Ya está oscureciendo Así que Vamos a ponernos A dormir Ok No hay un logo ahí Ya va a ser de noche Creo que puedo morir aquí Si no avanzo Hacer una cueva Así que vamos a hacerla aquí rápido Para escondernos Antes que oscurezca Bien brutal Y con esto es suficiente Esto nos protege Y es rápido Y es fácil Y rápido de romper Así que vamos a romperlo aquí Rápido Rápido Entonces Lo que estaba buscando Oh Este Era madera Para terminar Porque quiero hacer Lo que es la siembra Porque necesito Bueno el piso Dejame ponerlo de De madera Necesito Lo que era El hierro Para hacer Lo que es el barde Para hacer La siembra Para darle agua A las plantas Y entonces Pues tener El coton Que sería para hacer La ropa Y todo eso Y también Lo que es Para hacer pan Para tener comida Ya que La necesito Así que vamos Hacia allá Ya tengo la madera Ya tengo madera Pero no sé si sea suficiente Bueno Muere Muere Necesito un arco otra vez Ah Lo otro era La La cuerda La que necesitaba Pero para hacer Este lado No hay cuerda Creo que La cuerda Era para allá No me acuerdo Ahora mismo Creo que era Para allá Mira si Yo creo que Para allá arriba Hay Es Ni el tigre Ni el camello Los mato Porque no me han dado No tengo comida No No los mato Porque No No me dan nada Para que voy a Matarlos Si no me dan nada No tendrá sentido Así que Vamos a buscar Lo que es Esto Que Esto es el nombre ¿Cómo se llama esto? Se llama Evie Y Así que vamos a Sacar todo esto Lo más que podamos Para tener Lo más Cuerda posible Así que Vamos a sacar Todo esto Mientras se están matando Lo que escucho ¿He cogido todo? Si he cogido todo Aquí Aquí debe haber Más 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 Míralo aquí Ok ¿Cuánto tengo? 13 Eso no creo que sea suficiente Para tener Para hacer todo lo que yo quiera Pero Vamos a ver Si consigo un poco más Si no me voy Mira aquí hay un poquito más Ahora sí Creo que con esto Sería suficiente No sé Creo que yo sí Va a ser Bastante ¿Qué? Se me acabó El machete Ok Me voy para la casa Y tengo que dormir en la casa Porque si muero Voy a aparecer en La última vez Donde dormir Que es ahí Así que no lo recomiendo O sea Estar muy lejos Y no dormir en la casa Y cuando mueras O sea Responer Aparece La última vez Donde dormiste Y eso no es nada bueno Así que Vamos para la casa Hacemos lo que tenemos que hacer Que es la siembra Que es lo que quiero hacer Ya que lo necesito Obligado Ya eso desde el principio Hay que hacerlo Para sobrevivencia Ya que se ve frío Porque frío Nos quita mucha vida Y así podemos explorar Lo que es El área de invierno Así que vamos a regresar Estamos bastante Estamos Estábamos bastante lejos Vamos aquí Ahí hay No sé Esto yo creo que no se puede poner En el agua No se rompe Entonces tengo Bache Vamos a ver aquí Es para hacer un puente aquí Para no tener que estar mojándome mucho Pero no me funcionó Y ya luego conectaría todo esto aquí Porque Aquí Esta fue el área donde yo morí Y no me gustaría morir otra vez Así que Haría un puente más o menos ahí Entonces la siembra Estaba preparando esta área Para hacerla aquí Creo que sí aquí Todo esto aquí Afrente Y así lo estoy vigilando Y también Había conseguido bastante madera Para enseñarles Lo voy a enseñar Para hacer el Para tener Ya tengo la verja Entonces era esto Esto Y dos entradas Entonces Creo que tengo que hacer Agua Tengo que buscar agua Donde está el cobre El hierro Si es hierro Y No era cobre 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 Entonces Es 1, 2, 3 Y aquí tenemos el agua Creo que con uno es suficiente No tengo que estar gastándolo todo Ya tengo el agua Esto lo guardamos Esto lo guardamos Ahora tenemos la cuerda Vamos a hacer cuerda Era 3 Y uno más Solamente 6 cuerdas Vamos a hacer lo que es la ropa Creo que eran 2 Y 2 de esto Algo así No Algo así Al revés Ahora no me acuerdo No Ya sé Yo creo que era un acuerdo O sea esto no Sin esto No No Tampoco No Mira ya me estoy congelando otra vez Obligado Necesito Lo que En Cotton Este es el pantalón No usaba cuerda Oh Porque estaba mirando el leather Por eso es El de leather Es con la cuerda Bueno Mucho mejor Entonces no tenemos que usar la cuerda Ahora mismo Esto aquí Aquí Lo acabo de ver Ok Aunque estamos full Lo que es el full Y guardamos lo demás Pero Me estoy congelando Como quiera No Bueno No es tan rápido Pero Poco a poco Me voy a congelar Entonces Voy a coger esto Que sería para preparar ya el lugar Este Tengo madera Pero no No es suficiente Como yo quería Pues lo quiero hacer de madera Ah si Mira ahora aquí Tengo bastante Entonces El rastrillo Y Bueno Y las semillas Mira las hay Esto sería Lo que Con lo que voy a hacer La siembra Si 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 Mira tengo otro rastrillo aquí No sé por qué Esto no No sé por qué Que yo hago con esto Y con esto seré suficiente Espero que no esté oscureciendo Haciendo Ok Entonces ¿Cuántos tenemos aquí de espacios? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Doce Trece No cuadra Este No sé si me ataque No tengo El machete Bueno Vamos a poner la mesa de crafteo en el medio En lo que Él decide atacarme Hacemos su machete rápido Y aquí está Esta la dejamos guardada Ok Se fue Ahora sí Ahora sí Vamos a poner lo que es Las vallas Estas Creo que La haré Dejaré un espacio O dos No uno Uno solamente Sería aquí Ya luego El alrededor O quito Tierra O pongo Ahí todo depende De lo que quiera hacer Pero por lo menos Esto es para proteger mi siembra No quiero que cualquier Animal me coma O algo así O vaya yo a buscar algo Y me ataquen Ya que aquí Respone Al parecer Respone a mucho Lo que sean animales Como oso Tigre Mira Otra vez un oso ahí Y creo que El centro Sería este Pondría las otras Que son estas Aquí Y aquí Y sigo con lo demás Y aquí está No sé Si ya luego Cuando necesite Más espacio Lo grande Pero yo creo que Con esto sería suficiente Y Que no me vaya A pasar Ah Que eso no es así Creo que ahí Estaría bien Verdad Si 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 No Uno más Y creo que ya Aquí Y la demás Hacia el lado Uno Me ha dado Justamente Wow Estaba contado Bueno Ah No usado esta Pero esto lo puedo usar Para este lado Y no tengo A sembrar Aquí Entonces Pues me sobró Todo entonces Este era el centro Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Pues si No ha sido centralizado Pero ya eso luego Yo lo puedo arreglar Y pondría Esto aquí Y esto aquí Ahora si Vamos a quitar la mesa De crafteo aquí Y yo lo quería hacer De madera Pero creo que Ah si me lo tengo bastante Entonces Como lo iba a hacer Madera 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 Tienen que cuadrarme esto Voy a hacer una prueba Se supone Que ponga una madera aquí Agua Madera Agua Madera Agua Y madera No No Aquí lo hice Madera Entonces La puse donde no era Vamos a quitar esto aquí Y vamos a otra vez Ponerla Veras aquí Ok Y esto lo ponemos aquí Es algo así Más o menos Si Así mismo es Obviamente Esto no va tan pegado Y va en el piso Para que se haga mucho mejor No así De alto Entonces tendré que romper Todo el piso Hacerlo Para basarlo Así que Necesito otra vez Poner la mesa de crafteo Y prepararme Lo que es Creo que En el medio aquí Necesito antorchas Pero No tengo El cord No he conseguido Entonces Que Palitos No tengo palitos aquí Creo que con Dos sería suficiente Y vamos a Empezar a hacer Lo que es El hueco Para hacer Lo que es La siembra Bueno Tengo que hacer Todo un hueco Todo Porque Donde no va La madera Va lo que es El agua Así que Tengo que hacer Todo un hueco Necesito comida No, no la tengo Cocinada Si empiezo a morir Pues salgo Y Empiezo a comer Así que Vamos a seguir aquí Y así Voy a hacer Lo que es mi siembra What Se supone que no entren Por eso es que Ya quería poner Lo que es Este sistema de verja Y a mí no quiere Que me atacaran No sé si Bueno Yo casi No veo Lo que es Juego O sea Tengo No sé si Brightness Muy bajito Pero al editar Se supone que sea Mucho más claro Para ustedes Y no tengan Problemas con eso Espero que Ok Cayó alrededor Y alrededor De esto No quiero que tampoco Me brinquen Necesito comer Ya mismo Si empiezan a atacar Entre todos Ok 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 Voy a chequear Un momento Lo que es Mi brightness Espérate Que es esta Y A ver si puedo Subir más Oh Al máximo Bueno No sé por qué Pero no No veo muy bien Así que Vamos por aquí A ver si No me atacan De nuevo Ok Ahora sí Vamos a seguirlo Ya que no quiero Estar perdiendo El tiempo De estar durmiendo Levantándome Para que sea de día Y es capaz Que me levante Y esté Lloviendo Y No podía hacerle esto Porque un rayo Pues me Me mata ¿Pero qué es esto? ¿Por qué como entró? Venga 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 Vamos a morir Vamos a morir Como No sé cómo brincó Pero por eso Es que quiero Muerte Tendré que Al parecer Brincó Al mismo tiempo Que Que estaba Bueno Venga 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 No 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 Te voy Cierra 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 Ya cerro Tú también Quieres Venga Tú también Quieres Venga Vas a morir Bueno No necesariamente Va a morir Pero Esto no lo necesito Ok Ahora sí Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Sí Voy a seguir Y Soy yo Se puso más oscuro Bueno Es mejor Ya acostarme Y no tener problemas Con Con la oscuridad Mira Me estoy muriendo Creo que cerré No sé si cerré Pero voy a ir para adentro Y vamos a comer Creo que tenía un poco de comida No sé En este no era En este No No veo nada De comida Aquí Bueno Cocino algo Tengo esto ¿Dónde está la madera? Aquí En lo que cocino Para comerme Algo La que estoy Muriéndome De hambre Ahora sí Ok Y en lo que Eso se cocina Pues me he puesto A dormir Ya que lo necesito Ya hay un oso Al lado De la casa Creo que Esas verejas Las pondré Alrededor de la casa O sea No tan pegado Pero Bastante lejito Para así no tener problemas Vamos a sacar esto Y así no tener problemas Con los animales Que yo vaya a salir Y mira Un oso Se trae Espoja Mira otro oso ahí Los mataré Ya que necesito Lo que es Pero Abrete para el otro lado Creo que Mira Se atraparon dos Creo que yo puedo brincar Si yo puedo brincar Así que Le daré De lejos Mira Me dio como quiera Ok Vas a morir Vas a morir No te va a escapar No te va a escapar Y esto Algo parecido a esto Voy a hacer Sería En vez de Poner la tierra alejada Poner la tierra Pegada Para que cuando Ellos brinquen Brinquen Y caigan adentro Los animales Mira Mira cuánto me dio Y por qué no puedo coger Esto es Right No sé Esa semilla No la he visto Así que ahora mismo Ah Esa es la de los Si esa necesito Esa semilla La necesito Dónde está Dónde la dejé Tira Tierra No Dónde está La tierra Dónde está La semilla Dónde está La semilla No quiero ¿Dónde? ¿Qué cogí ahora mismo? Ya me perdí De momento Ok La tierra No De la semilla Dónde está La semilla La he botado Ok La boté Ah Mírala ahí Ya la tengo Ok Con esa semilla Es para hacer El trigo Para sembrar trigo Creo que es el trigo Sí Sí Para hacer Luego pan Así que no la botaré Porque no es De esa semilla Solamente tengo esa Entonces La multiplicaré Sembrando Igual que Lo que es El codón Que es el Algodón Que necesito para la ropa Aunque la misma ropa La que tengo ahora mismo No No me ha dado problemas Con el frío Hasta ahora Porque ya En esta área Me daba frío Anteriormente Pero no es suficiente Como para Explorar en el Área frío Que es lo que quiero Ya que esa área No la he mirado Que sería Desde ahí Hasta Todo eso Todo eso De allá Así que vamos a Tratar de avanzar aquí Y bueno Aquí he terminado Lo que quería hacer Era Bajar un Un pie De Un cubo O sea Se supone Que es un pie Un cubo No sé Cómo decirlo Para poner Todo lo que es Alrededor De madera Con esto Así Para ver si Lo hago un poco Diferente No sé Cómo se veía Sería esto Aquí ya puse Esto mal Y entonces Adentro Ya sería la siembra Vamos aquí Hacer esto Creo que Si yo tenía Suficiencia de madera Aquí Aquí Y ya lo que sería Aquí en el centro Pues lo que va Es el agua Mira aquí Tengo madera Vamos a sacar Un poco más Para seguir Haciendo alrededor Sería hacer todo Esto Esto lo puso Otra vez Pero ya Lo arreglo ahora Aquí No Porque aquí Es para Entrar Ok Ahora sí Ya tengo que comer Otra vez Tengo que buscar No No tenía Sí Pero aquí Muy bien Ya luego también Tengo que buscar Lo que serían Muchas vacas No sé si Con las actualizaciones Que han hecho Ellas mismas Se multipliquen Si las tengo Con toro O algo así Pero Ya luego veré Eso Aunque No creo Que todavía Hagan eso Así que Pero me gustaría Tener Guardadas Hacerlo Como un corral O algo así Para tener Y aquí Está la entrada Así que Le pondré Madera aquí Y listo Así yo Entro Aunque no sé Se ve Un poco Disparejo Ya luego No sé Mejor yo creo Que lo dejaré así Entonces Voy a buscar Lo que es El agua Con el Bar de Brinca Se supone Que Yo aquí Tengo agua Ahora Y ponemos Aquí Buscamos Agua Vamos A buscar Agua Creo que Tengo que hacer Agua infinita Pero no me acuerdo Si así O que Tengo otra Más Y yo creo Que ya puedo Hacer algo Infinita Si no me equivoco Si eso No me han arreglado No sé Entonces No lo puse Mal Vamos a otra Buscar Por eso Que también Quería poner El agua Cerca No quiero Estar Dando Muchos Viajes Y ahora Sí Y yo tengo El agua Aquí Así que Vamos A Terminar Esto Aquí Y aquí Ya está Ahora Lo hacemos En Todos Y aquí Y aquí También Hay que Hacerlo En Todos Porque Pues Tampoco Quiero Que Este Ruido Ese Del Agua Y aquí Nos queda Uno Ahora Y aquí Tenemos Aquí Ahora sí Y esto No va Aquí Así que Vamos a sacar Todo esto Y la mesa También No va Aquí Definitivamente Ah La madera Ok Y aquí Más madera Y que Había salido Para acá La mesa Acá No sé Ni Ah Mira La mesa Aquí Esto Ok Y ahora Lo que haré Es Sembrar Empezaré Por este lado ¿Qué es esto? Bueno El último Lo haré Todo de madera O sea Se me agota El teléfono El último Lo haré Todo de madera Así que Sembraría Hasta aquí Y aquí Y ok Ya esto Todo esto Lo sembraré Semillitas Aquí 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 Un hueco Ahí No Ok Así Y ponemos Todo Aquí Así Vamos Ah Mira Aquí Nos falta Aquí Agua Mira Perfecto Nos dio Para más Que para un lado Vamos a usar El barbe Y Terminamos Aquí Entonces Solamente Tengo Una De trigo Ok Pues la Pondra De este lado Entonces Quitamos esto y